El plenario de secretarios generales de la federación, de la CONADU, la federación más grande de docentes universitarios del país, reunido en el día de ayer, ha resuelto por unanimidad, a partir de una negativa del gobierno nacional, a través de su Ministerio de Educación, de adelantar la cláusula de revisión que teníamos prevista para diciembre, hemos resuelto una medida de fuerza, un paro, una huelga por 24 horas en todas las universidades nacionales, esperando que el Ministerio se dé cuenta y reconozca que la inflación se ha desatado, que se ha disparado a niveles increíbles y que ha superado con crece nuestro acuerdo paritario, por eso resulta necesario y casi te diría indispensable que la cláusula de revisión que teníamos prevista para diciembre se adelante al mes de noviembre, porque ya a esta altura, con conocido el índice de septiembre y donde se conozca el índice de octubre, en estos días vamos a quedar 10, 12 puntos por debajo de la inflación. Este es un número muy importante y que viene afectando mucho a los docentes universitarios, a los trabajadores de educación universitaria. Sí, en general todos los trabajadores han visto superadas sus acuerdos paritarios por los índices de inflación, que a todas luces se ha desatado, que es un mal a esta altura endémico que el gobierno no ha sabido y no ha podido o no ha querido controlar y que superada los acuerdos paritarios resulta necesario volver a revisarlos. La pauta inicial del gobierno, recordemos a principio del año, era del 15%, esto a todas luces ha sido superado. Luego hubo acuerdos en torno al 25, 26%, un poco marcado por la paritaria de los camioneros, entre otros sectores, que tiene un poco más de peso específico y de fuerza a la hora de reclamar. Y ahora esos sectores se están firmando en torno al 40%. Esto quiere decir que los que firmamos allá por el 25, 26, 27%, estamos 10, 12, 13 puntos por debajo y necesitamos actualizar nuestros salarios para no seguir perdiendo frente a la inflación. ¿Van a realizar alguna movilización además con esta medida de fuerza anunciada? Sí, el plenario dejó librado a la definición de los sindicatos de base y en cada universidad el sindicato local realizará las medidas locales que considere pertinentes. Hay algunos que van a hacer abrazos simbólicos, otros van a hacer marchas de antorchas, otros van a hacer clases públicas, otros volanteadas. Lo concreto es que hay 24 horas de paro, que hay un nuevo llamado de atención al Ministerio para que adelante la cláusula de revisión. Con este ritmo de inflación no hay manera de llegar a diciembre con un salario digno y que nos permita alimentar a nuestras familias y en ese reclamo estamos embarcados.